PEGI 3 Ellos son por eso que estamos aquí, así que recuerda lo que tenemos que hacer. Ser fuerte en el balón. Hace runs inteligentes. Ser ruthless en frente del objetivo. Y own cada momento. El tiempo ha llegado. Estás listo. Los fans están listos. Ahora, voy a enseñarles por qué somos los mejores. Great strength there from Azza. Got a run from Reus. Martial, hard and low. That is world class from James Rodriguez. Make them happy. Make them sing your name. When you play for the fans, that is when we win. Juega primero con EA Access solo en Xbox One. La ciudad de Mayo. Dead extinguished. And if you say